Y como dice la canción, ¡Viva Aguascalientes! Aguascalientes se funda el 22 de octubre del año de 1575. Lleva como nombre Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes. Caminar por sus jardines y su plaza central es un agasajo. Ahí te toparás con su majestuosa catedral, una verdadera obra de arte. Este detallado y hermoso recinto está dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. Es una de las obras arquitectónicas más impresionantes de Aguascalientes, de estilo barroco, novohispano y neoclásico. Otro que no se queda muy atrás es el Palacio de Gobierno, del siglo XVII, una obra netamente señorial. Además de sus 111 arcos, en el interior podrás observar murales de Osvaldo Barrera, discípulo de Diego Rivera, y qué decir del Teatro Morelos, sede de la famosa Convención Revolucionaria. Piérdete en sus calles y no olvides visitar el Jardín San Marcos. La plaza central o plaza patria está rodeada por los cuatro barrios, que son Guadalupe, San Marcos, el Encino y la Salud. Por ahí también te encontrarás con el Templo de San Antonio. Chécalo, ¿a poco no se ve padrísimo? Y justo al lado está el Museo de Aguascalientes, no te lo puedes perder. Y si sigues caminando, un poco más adelante hallarás el Castillo Douglas. Construido en 1923 por el romántico Edmundo Ortega Douglas, como prueba de amor para su amada Carmen. Y en el barrio más antiguo, el del Encino, no dejes de visitar la parroquia del Señor del Encino. Como verás, Aguascalientes, además de su feria, tiene mucho que ofrecerte. Así que no lo pienses más, visítalo. Soy Ernesto Polo, el cronista viajero. Hasta la próxima.